Música Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo amarte mi cariño, mucho amor Música Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo amarte mi cariño, mucho amor Siempre puedo amarte mi cariño, mucho amor Música Mucho amor Mucho amor Chicole Chihuahua Música 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 Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo amarte mi cariño, mucho amor Música Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Música Soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo amarte mi cariño, mucho amor Música Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Música Y seguro que te amo, pero tengo miedo Música 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 Gracias por ver el video